El Gobierno Nacional inaugurará obras en el Departamento, destacándose puentes en Ruta 30. Carnaval 2020, la Intendencia resolvió aportar 8 millones de pesos para la fiesta popular. En la entrevista del día estarán hoy con nosotros Alejandro Gabrieli y Jarliton Píriz, candidato a la Diputación por el Frente Amplio. Partes 15 de octubre de 2019 está al aire a diario. Saludos a todos, bienvenidos a La Información. Muy buenas tardes, gracias por estar. Una nueva entrega de a diario con doblete hoy en cuanto a invitados en lo que tiene que ver a las elecciones. ¿Qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué puede ser? Adivinen, a ver qué podemos estar tomando. Entre todo esto que pasa con la política, ya a esta altura. Un premio de la Casa de los Sueños. Un premio de la Casa de los Sueños. No, el maestro Juan andaba por acá y compró y nos invitó con Guaraná. ¿Y por qué no vamos a poder tomar al aire de Guaraná? Usted es muy conservador. Dice, no, vamos a sacar esto y vamos a poner agua. Pero a ver, ¿tampoco? No, no, pero usted es que... Nos vamos a fumar marihuana acá en vivo. Claro. Bueno. Y sí, Guaraná. ¿Otra bebida cola no? ¿Por qué? Está, porque no tenemos la publicidad. Porque si no tomamos... Si tú vienes para atrás, yo me tomo 15 litros. Pero usted se viene con el agua. Además, agua es la canilla. No me venga. No, eso es agua. No, no me diga. No, yo no le diga. Usted quiere que yo diga la marca, pero no voy a decir. No, ¿estás seguro? Sí, dígale. ¿Tiene menos gusto o qué? No, es bueno, pero es sin gas. Ah, sin gas. Está bien. Bueno, está en una Guaraná. ¿Quieres que lo invite? Tome, pruebe. No, no, gracias. ¿Pruebe? No, no, no. ¿Qué le hace mal el azúcar? Me hace mal. Tengo que cuidarme. Está bien. Arranquemos entonces con esto. Estoy muy usado ya. Menos mal que lo hice esto. Arranquemos, por favor. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en los titulares. El Gobierno Nacional inaugurará el jueves, más precisamente, obras importantes en el departamento. Los puentes sobre la Ruta 30 y estarán autoridades del actual Gobierno. La alegría de todos los artigenses, creo yo, porque son obras importantes de infraestructura, inversiones históricas en el departamento, en el caso de estos cinco puentes que vamos a tener, que nos va a permitir el normal tránsito en Ruta 30 a Artigas-Bella Unión. Un anhelo de muchísimos años de toda la vida de los artigenses. Creo que es una obra muy importante, que se concreta. Así que el jueves estaremos en la inauguración de estos cinco puentes. Fundamentalmente, entre ellos, se destaca el Puente Coaró, con más de 600 metros de largo. O sea, es un puente que tiene un costo muy importante. Es una obra grande, que se complementa con las otras inauguraciones. En el caso de Javier de Viana, allí, los dos puentes sobre Javier de Viana, el ensanche, el arroyo pelado y la bomba allí en la Comisaría Quinta, lo que es una obra que realmente es muy importante para todos. Y que además, con las próximas etapas de la Ruta 30, vamos a estar completando toda la ruta, lo que nos parece un avance importante en el departamento. Y después, el Liceo de Yacaré, el mismo jueves por la tarde, otra obra, un liceo rural, como el caso de Yacaré, otra obra importante, otro avance para toda la población de aquella zona, Yacaré, Topaloy, los alrededores. Y el viernes, la inauguración de un liceo que ya está funcionando, que es el Liceo Rural de Sequera, lo que hace de que, en el caso nuestro, la satisfacción enorme de los Frente Amplista, porque creemos que nuestro gobierno está cumpliendo con el departamento, son inversiones multimillonarias, y son históricas que los otros partidos, durante muchísimos años, en la historia del país, desde su nacimiento, nunca lo pudieron llevar adelante. ¿Está prevista la visita de ministros? Sí, efectivamente, lógicamente, van a estar los ministros, las autoridades de la educación también van a estar, y en el caso nuestro, como fuerza política, también vamos a estar presentes, todos los compañeros que integramos la fuerza política, porque creemos que esto es importante, pero por supuesto estarán las invitaciones para el resto de las autoridades departamentales, como corresponde, más allá de que tenemos esta satisfacción, de una cosa que también quiero dejar muy en claro, la opinión pública. El Frente Amplio, desde los programas anteriores al 2004, siempre los Frente Amplista estuvimos, en los programas, en los consejos ministros, en múltiples reuniones de consejos ministros que tuvimos, tanto en el departamento de Artía, como en otro departamento, en el caso de Perse de los Toros, recuerdo en el primer gobierno de Tabaré, con el compañero Roce, que era el ministro de Transporte de la República, una delegación de nuestra fuerza política, siempre estuvo golpeando esas puertas, haciéndole ver a nuestros dirigentes a nivel nacional, de la necesidad de tener la infraestructura como el resto del país. Eso fue permanente, eso fue en todos los consejos ministros, y después hubo un compromiso muy importante, que no me olvido, que tiene que ver con la visita de Tabaré, cuando fue nuevamente candidato para lo que era esta etapa, en la que nosotros logramos, en esa oportunidad, presentarle un documento, con varios aspectos de necesidad, y hacíamos mucho hincapié en la sobra de, tanto de Ruta 30 como Ruta 4, cosas que también se ha avanzado. Así que, para nosotros, el Frente Amplio está cumpliendo, nuestro gobierno está cumpliendo con los Frente Amplistas, pero fundamentalmente con todo el departamento de Artiga, y eso es lo importante, vamos a tener infraestructura, como nunca le hemos tenido el departamento. Muy bien, así que entonces, el jueves va a haber gran actividad, ¿no? Sí, le confieso, ¿qué pasó? Estoy ansioso para ver, el puente sobre el río, sobre el arroyo Cuarón, según las fotos que he visto, es espectacular, además el trabajo, que le habrá dado a las empresas, por el corrimiento, de la ruta, porque usted veo, que no sé si usted ha pasado, no, 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 yo soy medio malo, para las distancias, pero yo calculo, que casi un kilómetro corrieron, para el lado derecho, que va a Pabella Unión, y eliminaron a toda aquella curva, que terminaban los portones blancos, en la punta de la Eucarit, y termina justamente, casi frente a la seccional, una obra extraordinaria, yo lo vi cuando recién estaba comenzando, pero, se ve que es un excelente trabajo, y va a terminar, ah, otro tema, sí, el arroyo Tres Cruces, acá en Javier Adriana también, lo hicieron, eliminaron las curvas aquellas, un trabajo realmente, muy, pero muy importante, y primero, que se va a terminar, toda la problemática esa, de las crecientes, y cosas, creo que hay que destacar, y reconocer, ese gran trabajo, que hicieron para el departamento de arriba, el jueves, jueves estaremos allí, así que bueno, sí, Dios mediante, vamos a estar allí, acompañando todo ese movimiento, y que realmente, va a solucionar muchísimos problemas, de nuestro departamento, tanto para vecinos, como para niños, que van a escuela, van a liceo, todo eso, y es importante, vamos a otro ámbito de la información, porque cambió el horario, en, lo que tiene que ver, migración, del lado de Cuaraí, el encargado de la oficina, aquí en Artías, explicó al respecto, La Policía Federal, a partir de la semana pasada, más precisamente el viernes, cambió el horario de atención, están atendiendo de 9 a 12, y de 13 a 17 horas, nuestro personal continúa, de 07 a 19 horas, de 07 a 19, en el área del control integrado, en el ASI, en el periodo de la receita, y posteriormente, de 19 horas, aquí en la oficina administrativa. ¿Y por la noche, no hay atención? Nosotros continuamos, es decir, la migración de Uruguay, trabaja de 07 a 19, en el predio del área del control integrado, posteriormente, se vienen acá, al predio de la oficina, de, administrativa, de 19 a 07, posteriormente, vuelven, al área del control integrado, trabajando, las 12 horas, de 07 a 19, la federal, como les decía anteriormente, trabajan, de 9 al mediodía, y después de 13 a 17 horas. ¿Cómo ha sido el flujo, en los últimos meses, del expendio de documentos, y controles, allí en el área del control integrado? Por el momento, el movimiento viene, viene tranquilo, sí, y como les decía anteriormente, un colega suyo, el periodo de mayor afluencia, es en el periodo estival, ahora el mediado de noviembre, y tenemos ya planificado, como todos los años, personal para, para demostrar eficiencia, en el, en la atención al turista. En materia de recursos humanos, es suficiente, si atiende la demanda. Sí, atendemos, sí, atendemos, y tenemos personal a orden, si, si llegara a requerir la, la situación. Bueno, bien, en definitiva, no, no, es importante, este tipo de anuncio, porque, ya viene la época estival, y, y muchas veces, a veces, nos ven en la calle, y nos preguntan, a qué hora atienden en migración, y todas esas cosas. A usted le preguntan, a mí no me preguntan. Bueno, 098-771-506, el número de contacto, con la producción, envíen su mensaje, sus opiniones, ayer hacíamos una pregunta, pero, eh, los tiempos son tan cortos, ahora, con esta, este, formato, que a veces se nos pone imposible leer, pero igual, cuéntenos, cómo ven, todo este movimiento político, a nivel departamental y nacional. ¿Hacemos la pausa? Hacemos una pausa. Andel, lleva tu iPhone en 24 cuotas en pesos, y sin interés, con tarjeta de crédito Visa Itaú. TM 3, 허cuta de crédito sin Fascistio, coloca tal conascudios, y sin interés, está enriquecedor, 空 around, Tola iba a ser, lahood. Tola είpa, 2, como dicha cuando no ent molt accountante, o grogues, para todo SG, o arch europa también seem compte,